Martín. Martín. Te clavo el pago, Martín. Lejos, lejos. Un poco más lejos, vamos. Ay, ya, se rompió. Martín. Es que no hay más. Escuché. Ese es un buen tiro. Genial, perfecto, listo. Si sacó la gana, nos vamos, vamos. Vámonos. No grites, vení para acá. Acabo de salir, me faltan 18 hoyos. Vamos. Martín, ya no soy un burro de carga. En primer lugar, esto es importante. Acá no se grita. En segundo lugar, vos no sos un burro de carga, sos mi Cadi. ¿Qué? Mi Cadi. Cadi es la persona que le lleva los palos de golf al golfista, que en este caso vendría a ser yo. Vamos. Ah, pero qué deporte más completo. Genial. Mientras el señorito Rico disfruta del juego, el chabón pobre que viene atrás le viene agarrando una hernia de disco. Si seguís gritando, nos van a echar. Monita, por favor, el golf es un deporte que requiere mucha concentración. Pero, Martín. Si vos gritas, nos van a sacar. Pero, Martín. Entonces, basta. Basta. Pero, Martín, nada. Vamos. ¿A dónde? Ay. Que pesa mucho. No. No. No.